Más que ciudad, hacemos región. Cámara Directa, Cámara de Comercio de Bucaramanga. Creemos en Santander. Mi nombre es María Claudia Verdugo Pinzón. Soy oriunda de aquí del corregimiento de Cincelada, municipio de Coromoro. Orgullosamente artesana. Nosotros trabajamos las artesanías a base del algodón. El proyecto de fortalecimiento y mejoramiento de la cadena del sector artesanal que lidera la Cámara de Comercio de Bucaramanga con el apoyo de artesanías de Colombia beneficia a más de 400 artesanos de 16 municipios de Santander. Hemos podido ver esto y llevarlo, por ejemplo, a escena nacional para que los colombianos todos conozcan lo que es Santander desde el punto de vista artesanal. Ofrecerles una asistencia técnica en diseño con el objetivo de llevar lo más ejemplar para la Feria de Espartesanías 2016 de Bogotá. Agradecerles por la visita porque eso nos fortalece a nosotros. Cámara Directa. Cámara de Comercio de Bucaramanga. Creemos en Santander.